El oficial Carlos Aguirre de la Policía de Corrientes, mediante una carta con el sello de la Comisaría 19 de la capital provincial, se dirigió al gerente general de la heladería. Cuando se enteró, el jefe de la Policía Correntina, Comisario General Félix Barbosa, pidió un kilo para él también. No, no. Le dio aviso a Asuntos Internos para que... ¿Me imagináis? Iban pidiendo todo, ¿viste? Pero van a pagar el helado, ¿no? La policía va a pagar el helado. No, no, colaboración. Dice, valiosa colaboración. Es el final de la carta. Agradeciendo desde ya su... Yo pensé que se pagaba el helado. ¿Podemos leer el texto completo? Porque quiero explicar algo que estaba introduciendo aquí. Perdón, cuando vos leas el texto, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Acá lo que queda es un registro escrito. De la corrupción. Pero esta cosa del garroneo pasa habitualmente. Vos decís que queda institucionalizada la corrupción acá. Pero tuvo la delicadeza de pedirlo formalmente. Ah, un delicado. A ver, perdónenme que le diga algo. ¿Está mal? Está mal. Ahora, el acta lo que hace es blanquear la situación. Claro. Digo, no. Institucionalmente el tipo no fue como estamos acostumbrados con muchos policías que van por izquierda. Una buena persona no lo libera, mamá. Y eso lo hace menos peor. Nadie dice que esté bien. Vamos a dejar. Lo dejó asentado en un acta. Pero me parece que está mal igual asentado. Es un buen empleado administrativo. No, no. Pero dedicado a ser un garronero. Distingamos. No tiene errores de ortografía, lo cual también es un avance. Que lo haga formal, habla de la persona también, ¿no? No deja de ser un mangazo. No, pero es que está... Es un mangazo, chico. Eso, lo formal es una cuestión de miraje prolijito lo hacemos. Nadie dice que esté bien, Milba, pará un poco. Estamos discutiendo si el fondo... A ver, estamos discutiendo. Está mal, está mal. Siempre. Sí, siempre. Siempre. Manguear y garronear. Igual te voy a decir una cosa. Mirá cómo me vengo al lado tuyo. Ay, gracias. Lo que garronean los periodistas. Perdón, sí. Lo que garronean. Radios. Estudios de televisión. ¿Por qué no me manden? Mandate unos kilitos de helado. No es lo mismo que un canje. Yo te hago una pregunta. En vez de pedirlo por Instagram... Está bien, es un policía. Pero en vez de pedirlo por Instagram me estás haciendo... ¿Sabés qué me decía Viale China antes cuando discutíamos el tema? Que ahora no lo dice. Pero antes cuando discutíamos el tema me decía... Estaba tratando de decirlo, pero... Es que estaba moñando un perfume. ¿Qué pasa con la heladería si no le entregan el helado de colaboración? Vos decís que el acta al heladero le juega como intimidación. Pregunto. ¿Qué pasa con la heladería si no van y le hacen el regalo? Nos quedamos sin UCL que le responda. Sirma, te vuelve. No creo que pase nada. Siempre el mangazo por parte del uniforme policial genera temor del otro lado y la gente termina dando. Está claro. Ahora, no creo que el hecho de que lo haya escrito le genere más temor al heladero diciendo, che, como vino un acta... Bueno, léala. Claro, léamosla. Léala, léala. A mí la cosa igual me parece de mal gusto. Vamos, vamos. Sí, te escucho. Solicitarle a modo de valiosa colaboración helado. Valiosa. Escuchemos, valiosa colaboración. No voy a hacer análisis sintáctico en esta oportunidad, ¿no? Pero una vez al día, digamos. Una vez al día, es parte. Sí, una vez al día. Está enojado. Para el sumo del personal policial. Tampoco es personal, no es que es para él, el señor Mauro Zeta, no. Es para todo el grupo. Pones sello. Igual de todos modos. Perdón, pones sello, pones firma, pones membrete la seccional. Quiero decir que el acto lo blanquea. ¿Llegó el helado? Va a buscar abajo ahora, Fernández. Mirá, a mí me gusta ver cuando espontáneamente los comerciantes, que a lo mejor están en una cuadra, en una esquina y demás. Lo dan de onda. Lo dan de onda. Pasa muchas veces. ¿Por qué te reís? Porque yo te digo que es institucionalizar algo que se hace a menudo. La corrupción. Yo creo que está mal. Ahí está, me gustó. No hay ninguna duda. Me gusta la formalidad. Pero sucede, lo que pasa es que acá está por escrito. Claro. Y institucionalizamos, como dijiste, la corrupción. Un kilo al día. Está bien, chico. Dos kilos por semana. Vamos a cerrarlo. Hagan lo que quieran. Es terrible. Bueno, son cosas que suceden. Esto en corriente, pero podría haber sido en cualquier lugar. Van a estar más dulces. Van a estar más dulces las policías. Bueno.